Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruxita y esto es The Room 2. En el episodio anterior nos quedamos justamente en esta sala con muchas cosas todavía que resolver. Así que vamos a intentar hacerlo desde este momento. Tenemos pendiente poder ubicar la llave que nos abre. A ver si logro acercarme a este armario. Esta llave que tiene como una forma extraña, parece un caramelo. Tenemos que intentar hallarla y poder sacar justamente este cuadro porque este recorte es de ese cuadro, obviamente. Y esta llave tiene una forma que por más que la acomodemos no nos va a servir. O sea que esta no es la llave que va ahí. Vale, habíamos abierto también justamente en esta mesa, esta puerta de acá, que tiene como una caja como con unos compartimientos o con sus lados raros. Que yo diría que aquí va algo que arranca justamente acá y tendrá que tal vez pasar por aquí. No lo sé. Y justamente ahí nos quedamos. Entonces vamos a mirar. Aquí hay otra cerradura. De hecho creo que tiene justamente la forma que le acabo de poner a la llave. Una forma recta. Y miremos que se nos abre. Vale, son varias gavetas. Miremos la primera. La primera no tiene nada. Cierrate. Oh, y la llave ha desaparecido. Así que al parecer ya no hay más puertas. O por lo menos no que se abran con esa llave justamente. Bueno, estas gavetas no tienen nada. Qué raro. Me asusta cada vez que aparecen esas pistas porque suena algo. Bueno, miremos si algo más se nos abrió aquí. Porque de hecho... Esto ya lo habíamos visto. Sí, de hecho aquí sacamos una pieza. De aquí... Ah, ok. Habíamos quedado que aquí... Hay que hacer algo. Tengo idea que... Para poder abrir este cajón de acá. Y acá... Acá hay un número 4. Acá hay un número 2. Y aquí veo también unos números. Pero no sé si esto se pueda mover. A ver, será que hay que mover esto. Uno. Dos. Es que suena algo cuando pasa por el número. Tres. Parece que... Quisiera quedarse en algún lugar. O sea, suena como cuando pasa por el número. Suena, pero... Se escucha. Pero no hace nada. Bueno, y si primero... Vale, si las claves serían... Primero el 4. Luego el 2. Y hace falta otro número. Porque dice que los números ocultos por el escritorio. Así que supongo que hay más números por allí. A ver, miremos acá. Aquí no hay ningún número oculto. Aquí solo hay uno que es el número 2. Aquí no hay ninguno. No hay ninguno. Y aquí... Pues aquí sería adivinarlo, creo. Y aquí... Vale, esto... Yo lo dejé abajo, pero... De hecho no tengo ni idea qué hacer con esto. Bueno, vamos. 4, 2 o 2, 4. Una de 2. O es 4, 2 o es 2, 4. Y aquí... No hay ningún número oculto para decir que pronto... Nos va a decir algo. Y aquí no me permite acercar, así que... Supongo que ahí no va... Nada. Y aquí tenemos algún número... No. Bueno, entonces... Digamos... 1, 2. 4. Y este... A ver... Yo creo que la cantidad de sonido sería la cantidad... O sea, los clics serían como la cantidad de números, ¿no? 1. 2. 1. 2. 3. 4. Y aquí abajo no puedo. No puedo acercarme, no puedo tomarlo. Así que... Así. 1. ¿Puede ser 1? No. 3. No. 5. ¡Oh! Por Dios, qué locura. Vale. Encontramos la bombilla que nos hacía falta en la cámara. Así que... Vamos inmediatamente a ponérsela, pero... Parece que nos va a mostrar algo más. Ok. Se asoma la caja. Se asoma a la caja y tiene una bolita que efectivamente, supongo, tendremos que encontrar la forma de llevar abajo. Ok. Aquí que tiene. Ah, esto gira, muy bien, muy bien, así que, a ver, vamos a dejar esto aquí, giramos, perfecto, aquí ya no nos deja pasar, así que vamos a girar más. Ah, no nos deja pasar, muy bien, aquí, giremos de nuevo, y me imagino que este tendrá que, vale, tendrá que llegar aquí abajo, justo donde está el hueco, así que. Ah, bueno, entonces devolvámonos aquí dos, vamos a subir este hasta aquí, porque aquí, no, 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 aquí. Se supone que este deberá caer aquí. Pero al caer aquí, a ver si lo devuelvo, ok, sí, aquí lo puedo devolver. Y, no puedo girarlo. Bueno, entonces miremos de qué forma podemos subirlo. Vale, aquí hay otra forma. Perfecto, lo hemos conseguido. Se nos ha abierto un cajón con una tarjeta que dice Cosmos, que va, seguramente va en la mesa, porque lo acabamos de ver hace un momento. Vamos a acercarnos a la mesa y buscamos la que dice Cosmo. Vale, hay estrellas, así que supongo que la de Cosmo va aquí. ¿Es mi impresión o se iluminó la copa? Vale, yo supongo que habrá que encontrar las tarjetas que hacen falta, así que vamos a ponerle la bombilla a la cámara. Al flash de la cámara. Ah, era aquí creo. Sí, era ahí. Uf, ¿qué pasó? Ok, tomó la foto. ¡Oh, qué susto! Bueno. Esto parece una sesión espiritista. ¡Ay, qué susto! Vamos a mirar esto con el lente. ¡Oh, my God! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, nos apareció una caja justo en la mitad de la mesa! ¿Qué es esto? Habrá que poner las cartas en el orden... ¿Correcto? ¿Tal vez? ¡Oh! Vale. No sé si ponerlas en el orden que yo crea correcto... ...o haya algo que me indique un orden correcto. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Dímelo, dímelo. ¡Ay, esto se está poniendo muy feo! Esto está muy creepy. Bueno, esto tiene... Esta campana tiene una forma aquí que sobresale, pero... ...no veo que haga algo más. A ver. Ok. Vamos a mirar aquí, al lado tiene otra cosa. Tiene la misma forma de llave que la vitrina donde tenemos que sacar el cuadro. Y aquí... ...no hace nada más. Bueno, entonces... Dice vacío y dice muerte. Vamos a poner la carta de barco. Casa y... ...cosmo, ¿también? No. ¿Y si ponemos estas tres primero y luego las otras tres? Digo yo. No. Ok. Ok. Nosotros estábamos buscando un barco. ¿Cierto? Luego vino el reloj. Y ahora... ...el cosmo. ¿Conocimiento, tal vez? ¿O la casa, tal vez? No. Me inquieta, me inquieta mucho esto. ¿Por qué? ¿Qué cartas tengo que poner en la bandeja de la mesa? Pues... ...eso mismo estoy tratando de averiguar. Vale, vamos a intentar... ...analizar de nuevo. Si es que nos deja... ...analizar esta fotografía. No. Atrás, atrás. Dije atrás. Vamos a intentar... ...acercarnos... ...a esta fotografía... ...y analizarla. Ya no nos deja... O sea, ya no nos muestra la imagen... ...del principio. Así que... ...ya no podemos hacer nada con ella. Qué lástima. Qué lástima. Aquí no se abrió nada más. No. Y aquí... ...ya no se puede volver a oprimir el botón. Así que... ...ahí ya no hay nada que hacer. Bueno, vamos a intentar... ...encontrar algún indicio... ...que nos diga... ...de pronto en esta carta... ...que esta acá diga algo. Le escribo por última vez... ...antes de iniciar el proceso... ...sobre el que he querido llamar... ...su atención. Desde la desaparición de mi hermano... ...se ha estado adhiriendo a mi madre... ...como una sanguijuela. Preferiría... ...por el bien de ella... ...que esto se realizará con discreción... ...pero usted es una farsante... ...y un fraude. ¿A quién pienso? Poner en evidencia... ...si no tengo otro remedio. Déjenla en paz. Si no, el periódico... ...me ha ofrecido una página completa. Pues... ...ahí no me dice nada. Vamos a mirar aquí... ...a ver si de pronto... ...aquí en la mesa... ...aquí en el recorte... ...hay unas... ...de hecho hay unas cartas aquí... ...pero... ...pero no logro ver... ...no logro ver qué cartas son. O sea, no se distinguen bien. A ver... ...dónde más podríamos estar... ...observando qué cartas podrían ir allí. Porque de hecho si no encontramos ninguna... ...pues tendríamos que ir al ensayo y error. ¿Y aquí? Ya sabes que si mientes me doy cuenta... ...soy la única persona a la que no puedes engañarse... ...el que lo tienes. Has estado jugando sin mí. Son un magnífico... ...ese tipo de la prensa... ...no me piensas dejar en paz... ...y tú me debes una canalla... ...y tú me debes una canalla. ¿Desde cuándo te resistes a una actuación? Vamos a ser unos pioneros... ...estar en el layo... ...no las nueve. ¡Ajá! Acá estaba el otro número escondido. El cinco. Lo sé, lo sé. Soy muy poco observadora. Infinito. Comenzamos en casa. ¡Ah! Aquí está. Comenzamos en casa mirando las estrellas... ...tanto que descubrir en tan poco tiempo. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Ahí estaba! Bueno, esta me la tienen que aceptar, ¿no? O sea, la logra descubrir. Comenzamos en casa mirando las estrellas... ...en tan poco tiempo. ¡Por favor! ¡Esa era! ¡Uy! Todo tiembla de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto me da mal espina. ¡VIAJE! ¿Y ya? ¿No me vas a dar nada? ¿Qué pasa? Aquí entraría una llave si la tuviera. Pero la llave ha desaparecido. Cuando abrimos aquella puerta, la llave desapareció. Y no sé... Si esto... Ya no se deja acercar, así que ya no va a ser nada más allí. Nos queda pendiente esto. Si escribimos aquí la palabra viaje... ¿Cómo era que se escribía en esta cosa? Mi... A... G... ¡Mmm! Incontables barcos... Incontables barcos nos llevaban triunfantes a los templos ocultos. Será en casa donde demostraremos... Ah, demostrarás tú... Tu superficial amistad. Incontables barcos nos llevaban triunfantes a los templos ocultos. Será en casa donde demostrarás tu superficial amistad. Quedan las mismas porque no tengo ni idea que hay que hacer. Será en casa donde demostrarás tu superficial amistad. Ok, entonces... ¿En barcos nos llevaban qué? ¿Qué, qué, 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 qué? En bar... Incontables barcos nos llevaban triunfantes a los templos ocultos. Ok. Templos ocultos. Entonces... Barco... Templo... Casa... Otra vez temblando. Otra vez tiembla. ¡Oh, oh! Esta vez fue peor. La copa salió volando. La campana no deja de sonar. Noche. Noche. Bueno. Volvamos a la máquina de escribir. Y escribamos... No. Che. Che. Y vamos a esperar que nos escriba porque... Ya, si ya nos dimos cuenta que es muy difícil leer mientras está escribiendo. Así que... Vamos a esperar que termine. Y leeremos lo que nos tienen que decir. Que muy seguramente será la última combinación. Esperaría que sea la última combinación de cartas. ¿Qué está escribiendo ahí? Bajo estrellas ajenas, solo a la muerte cortejaba. Ciencia, mi salvación. Mi musa. Arriba, arriba, abajo. Arriba, abajo. Abajo, abajo, arriba. Esto me suena como clave de consola. Vale. Entonces, estrellas, muerte y ciencia. Vamos a la mesa de nuevo. Y pongamos estrella, muerte. No tenemos muerte. Oh, crap. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Esta debe ser la clave. Arriba, arriba. Abajo. Arriba, abajo. Uy, pucha, yo no me voy a aprender todo eso. A ver, vamos con las tres primeras. Con las cuatro incluso. Arriba, arriba. Abajo, arriba. Arriba, arriba. Abajo, arriba. ¿Listo? Y aquí. Dice. Abajo. Abajo. Abajo y arriba. O sea, todas abajo menos. No, tú no. Aquí. Todas abajo menos la última. ¡Uy, por Dios! No me puedo creer. Ahí está la última carta que nos hace falta. Bueno, la última no. Me imagino que habrá más. No sé. Vamos a la mesa de nuevo. Eso se está poniendo cada vez más emocionante. Entonces. Ah, bueno, era. Estrella. Muerte. ¿Templo? No. Ciencia. Sí. Casi se me olvida. Vale, ¿y ahora qué? De nuevo va a temblar seguramente. Claro, su destaque se desbarata. ¿Se va a descontrolar? ¿Otra vez? Luna. Ok. Si tú quieres que yo escriba Luna, yo escribiré Luna. Oh, Luna. 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 A ver. De nuevo la máquina comienza a escribir. Y esperemos a ver qué nos va a decir. Baco. ¿Qué es Baco? Vamos a escribir toda la primera página del periódico. El Baco me ha concedido la gracia del tiempo para trabajar una docena de vidas. De vidas. Ahora ha venido la muerte a cobrarse su deuda. ¿Qué es Baco? ¿Qué es Baco? ¿Tendrá algo más? No, porque no escribió nada más. El Baco me ha concedido la gracia del tiempo para trabajar una docena de vidas. Y ahora ha venido la muerte a cobrarse su deuda. Entonces, tiempo. Baco no sé qué es. Tiempo, vidas, muerte. Vamos a ver aquí qué hay. El Baco. ¿Qué será el Baco? Ah, el vacío. No el Baco. El vacío. Pero, ¿cómo consigo el vacío? De nuevo con la llave. Pienso que la llave debe estar en algún lugar. Y seguramente le he pasado por el lado 18.000 veces. Esto no tiene... ¿Será que está aquí? No. El Baco me ha concedido la gracia del tiempo para trabajar una docena de vidas. O sea, yo creo que sería vacío. Ah, la dejo vacía. Vacío. Tiempo y muerte. Vamos a ver. Vamos a ver si es así. Vacío. Tiempo. Templo no. Tiempo. Y muerte. No. Así no es, mi querida. Ay, se cayó la campana. Una pequeña campana. Vale, vamos a ver. Efectivamente, tenía algo raro esa campana. El badajo... De una campana. Esto tiene pinta... Ah, aquí está la llave. Lo hemos conseguido, chicos. Lo hemos conseguido. Vamos inmediatamente a abrir... Primero abramos esto. Que me tiene con intriga. No, espérate. Sí, sí, sí. Ya sé que hay una fotografía. Espérate. Vamos a abrir primero esto. Muy bien. No se desapareció la llave. Lo cual es perfecto. Oh my God. Ok. Quédate ya. Hombre. Ábrete, Sésamo. Un plato decorativo. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Plato decorativo. ¿Qué más hay por aquí? Nada. Aquí. Nada. Oh. Libro misterioso. Abrirá la puerta misteriosa. What? Y yo que pensé que solo abría esta puerta. ¿Qué hay aquí? Vale. Ahorita miraremos esto. Pero yo supongo que este plato va aquí. Efectivamente. Ok. Otro. Otro rompecabezas. Como el de la primera parte. A ver. ¿Cómo se armará esto? Esto tiene que ir... ¿Cómo es? Ok. Can. Can. Supongo que va aquí. Ok. ¿No? No. Vale. No puedo pasar para allá todavía. Muy bien. Me imaginé. Entonces. Vamos a intentar abrir. Es que... ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo pasar... ...para este lado? De la puerta. ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? No. No se puede. Y esto, y esto, y esto, y esto no. Entonces vamos a abrir. Aquí la caja también tiene una... ...una cerradura. Igualita. Así que supongo que algo tendrá que ver con eso. Muy bien. Una rueda de latón. Que ya... Obviamente ya sabemos dónde va, ¿no? Ya sabemos perfectamente dónde va. Va aquí. Exactamente aquí. Y ahora sí deberá dejarnos escribir. Ah, ok. No, 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 no. Bueno. La K, la K, por favor. La K, la K. K, 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 K. What? ¿Entonces hacia el otro lado? Ah, ok. No hay que soltar. Muy bien. Entonces aquí sería una H. Vamos, no te vayas a soltar, por favor. K. ¡No! Se soltó. Vale, vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. K, H. Vamos, 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 vamos. No te vayas a soltar, por favor. No te vayas a soltar. No te vayas a soltar. Y la N. La N. Vamos, N. Aparece. Ya. Te puedo soltar. Ya está. Bueno. Vamos a ver qué hay aquí adentro. La carta del vacío. Claro que sí. Esta puerta todavía no se puede abrir. Así que vamos a descifrar lo último. Que era vacío. Tiempo y muerte, creo que era. Sí. Muy bien. ¿Y ahora qué? Se va a descontrolar esto completamente. Oh my God. Mínimo algo va a romper el vidrio. Algo. Ah, no. Vale. Soy bruja, lo sé. Lo sé, soy bruja. Puedo evitarlo. Era muy obvio. Era muy, muy obvio. Ese hombre tiene la cara rachata. Oh my God. Ay, no. ¿Es una mujer? Señora. ¿Tiene algo en la mano? No es un hombre. Ahora puedes ver la verdad. El tiempo transcurre de forma diferente aquí dentro que fuera. Una hora, un día, un siglo. ¿Quién va a definirlos? Lástima. Tenía que esperarte aquí para verte en el último paso del viaje. Todo estaba a punto. Llévate esto. Úsalo para encontrar la habitación. Tiene algo en la mano. Ay, que me da escalofrío. ¿Y por qué no lo puedo coger? Ok. Ah, vale, vale, vale. Se abre. So, ¿qué hay que hacer? Ah, muy bien. La llave. Y esta llave va, por supuesto, aquí. Y volvemos a la parte de los acertijos. Esa piedra se ve diferente. Capítulo completado. Ha de dárcete la enhorabuena. Has dejado atrás los curiosos eventos de la cámara de espiritismo con las facultades intactas. No te creas, no están tan intactas, ¿sabes? Bueno, yo creo que este capítulo, o sea, ha sido el capítulo de las emociones. Ha sido un poco más largo que de costumbre, pero quería terminar el capítulo como tal. Así que espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, los invito a dar like, suscríbanse si no lo han hecho. Por Dios, que se me trajo la lengua de la emoción. Y por supuesto, dejen su poderoso like que me anima a seguir haciendo lo que hago. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y nos vemos muy pronto. Chao.